Música Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba Arribita, arriba y arriba y arriba iré yo no soy marinero Yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré En la bamba señores, en la bamba señores la melodía que nos pone en el alma Que nos pone en el alma luz y alegría y arriba y arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré yo no soy marinero Yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Hoy les canto la bamba, hoy les canto la bamba con sentimiento Melodía que naciera, melodía que naciera en el totavento Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré yo no soy marinero Yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la banda, cuando canto la banda me siento un fano porque sé que es el himno, porque sé que es el himno verás cruzado arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita se te puso la cara, se te puso la cara coloradita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba iré yo no soy marinero, yo no soy marinero soy capitán, soy capitán, soy capitán. Que chulo requintito el himno, como que te ha parado señor, seguro que sí. Que bonita es la bamba, que bonita es la bamba en la madrugada cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la ramada, ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba iré yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba! ¡Bamba!